hola chicos estamos en un nuevo vídeo para el canal y en este caso vamos a irnos a nuestro juego favorito roblox y le doy muchas gracias a sonic mater por inspirarme en este vídeo ok entonces es que hoy tenemos que jugar al sonic freedom universe arriba muy bien chicos porque hoy quise grabar este vídeo porque vamos a desviar a sonic android así que vamos a jugar el juego con android sonic wow no esperaba que bueno si no se puede vamos a desbloquear a los demás personajes ok ya me dio una sorpresa que ya podía jugar con él ya pensaba descargarlo pero como ya lo tengo descargado pienso jugar con él ya se está cargando ahora ya se está cargando de verdad wow está super cool tiene muchas cosas open inventory bueno vamos a explorar el lugar sí que lo cambiaron muy bien eh no hay nadie en el mapa que raro bueno vamos a jugar bueno creo que no tiene ninguna habilidad así que vamos a poner nuestros 500 anillos porque vamos a tener nuestro lego sonic con nuestro android todos los días así que vamos a recoger todos los anillos y este es el primer juego esta vez esto es super cool wow 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 ¿Dónde está el perro? ¿Dónde está el perro? ¿Y cómo puedo llegar a este lleno? ¿A dónde nos estamos metiendo? ¡Vamos a correr! Vamos a ver qué tenemos también por aquí Este monpas solo lo he aventurado por cosas Quiero ver qué hay allá ¡Voy a ver! Ok, ahí ponen unos cartuguitos Tengo que saber la forma de entrar allí ¡Oh, sí, parkour! ¡Es un gran parkour! ¡Mala idea! Ok, estamos en la playa, un poquito raro ¡Oh, qué sé yo! ¡Un trampolín! ¡Un trampolín! ¡No! ¡Esto no nos lleva al lugar ya! ¡Esto no nos lleva al lugar ya! ¡Esto no nos lleva al lugar ya! ¡Wow! ¡No, no nos lleva al lugar ya! ¡Papá! ¡No nos lleva al lugar ya! ¡No nos lleva al lugar ya! ¡No nos lleva al lugar ya! No, no pudimos encontrar ningún secreto. ¿Sí? ¿No saben de qué estoy hablando? Alguien me dijo que alguien, que podemos también encontrar casete en el juego. Pero se ve. Así que me voy. Y voy. Ay, dije que me voy. Me voy. Ok. Ahora vamos a ver qué nos da. No importa. No importa. Sí. Uy! Uy! ¿Pedieron que caiga? Wow! ¿Y cómo te queda hablando de esto? Cual? Si, me pregunto. ¡Un balcón! ¡Ah! ¡Pues tuve las bolsas! Se ve como el de Sunny Forces. ¡Súper cool! ¡Súper cool! ¡Sí! ¡Súper cool! ¡Au! ¡Au! ¡Au la tortuga! ¿Te pregunto qué hago? Vamos a... ¿A qué tal si les parece? Que vamos a averiguar algunos efectos. Sí. Te debo... ¡Ay! ¡Ajá! ¡Ajá! Mmm... Creo que no hay nada. ¡Ajá! ¡Ajá! Mmm... Creo que no hay nada. Oh... ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah! Yo creo que me voy a reiniciar el personaje Porque vamos a probar a todos los personajes de Sonic Pero me dio una gran sorpresa Ahorita no estamos realizando Ok Ok, hay muchos Sonic Classic Sonic Ahora ya se puede Los Sonic Los Sonic Los Sonic ¡Dang Sonic! Vamos por un nuevo Sonic Vamos al Sonic ¡Soy Mini Lego! ¡Soy bien pequeño! ¡Oh! ¡Este se abre el doble salto! ¡Qué mal que ellos no lo tienen! Vamos a encontrar... Deja... Hola 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 Les mando... Todos los que estén conmigo en el juego Les mando super saludos Hola Hola chicos Los quiero mucho Son mis mejores... Quieren mi llave No la tienen Pues no la tienen 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 mi llave... ¡Espera! 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 ¿Qué pasa por eso? No hay nada... Creo que... No hay nada... y ya vamos vamos a intentar ver todos los secretos que raro y ya vamos me volaron pero mejor antes me volaron y ahora solo estamos en Green Hills wow wow hay un buen personaje ok vamos a jugar vamos a jugar oh ya es la primera noche ya vamos que vamos un segundo un segundo un segundo un segundo un segundo ya es la primera noche la segunda noche estas no como ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!